Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. ¿Cómo anda? Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevistamos a los profesionales de ventas B2B de Latinoamérica. Que forma parte de esta comunidad de Slack, donde ya somos 800 personas hoy, donde compartimos consejos, intercambiamos experiencias, recomendamos productos de software, vemos oportunidades laborales. Así que, bueno, hoy tengo el gusto de estar de otro lado hablando con alguien que conoció Primera Reunión cuando, en sus inicios, cuando era una empresa de tercerización de SDRs. Así que, tengo el gusto de estar de otro lado con Daniela Portillo, gerente de ventas de SILA México. Bienvenida, Dani. ¿Lista para tu primera reunión? No, no es cierto. Sí, siempre lista. Bien, perfecto. Bueno, Dani, primer punto que siempre me gusta entender es, en SILA, ¿qué hacen? ¿Qué problemas resuelven? ¿Y para quién? Pues, mira, SILA es un sistema SAS especializado en generar información de oferta y demanda de metros cuadrados en México, Brasil y Colombia. Somos una empresa que está fondada por empresas americanas y vimos un punto de dolor bastante importante en el sector inmobiliario latinoamericano, que es que no existe información transparente. Entonces, la idea de estos softwares que existen en Canadá, en Europa, en América desde hace 20 años, la trajimos a Latinoamérica desde 2014 en Brasil y, pues, hemos estado creciendo en países, en cobertura y en equipo. Entonces, el punto de dolor que atacamos es la transparencia. Todos los trimestres levantamos información de oferta y demanda de metros cuadrados en los mercados que tenemos, lo procesamos y lo ponemos en una nube para acceso a todos nuestros clientes. Tenemos distintos tipos de clientes, como son valuadores inmobiliarios, desarrolladores, proveedores de servicio, brokers o comercializador. Entonces, en realidad, cualquier persona que esté interesada en la parte de información en el sector inmobiliario se acerca a nosotros y nosotros podemos ser su probador de información independiente. Especable, especable, buenísimo. Che, y para ir conociéndote, me encantaría saber qué fue lo primero que vendiste en tu vida. Ay, chocolates en la primaria. Había un evento de, pues, como de recolección de fondos para una obra de teatro de la primaria y tenías que vender chocolates, pero era como de que si vendes 20 chocolates, te toca este premio. Si vendes 50, este otro y tal. Entonces, era como un esquema piramidal de ventas muy extraño, financiado por la escuela y promovido por ella, pero, pues, sí, todos se los vendí a mi familia. Mi familia me apoyó mucho en esa venta, no me gané ningún premio, pero, pues, esa fue la primera cosa que vendí. Tenía como unos 9 años cuando hice eso. Y, pues, ya profesional, pues, contratos de SILA, porque este es mi primer trabajo de ventas y, pues, de aquí hacia adelante. ¿Hace cuánto que estás en SILA? Tres años y como representante de ventas y, pues, en el equipo de ventas, dos años y medio. Ah, wow. ¿Y te habías trabajado en otro lugar antes o fue el primero o cómo? Fue el segundo trabajo que tuve. Primero trabajé en el gobierno haciendo inteligencia de mercados, o sea, pues, algo similar. Pero al final, como esa experiencia traída al mundo de SILA, pues, funcionó bastante bien. Porque, pues, primero entré como inteligencia de mercados, o sea, como investigadora y tal. Pero después mi jefe escuchó mucho cómo yo platicaba con las personas para conseguir información o cómo era como más empática con ellos. Entonces, fue como de que tú sabes dar buenos discursos, sabes, como empatizar con la gente. Jálate al equipo de ventas. Y, pues, así empecé como SILA en la empresa. Ah, mira. SILA hacía tipo la SILA, digamos, si salías a buscar clientes. Sí, con bases de datos de todos lados, honestamente. Teníamos una base de datos alimentada por los directivos en un CRM. Pero de ahí fue como de que, bueno, empezar a buscar en asociaciones, en otros tipos de lados, como los leads que estuvieran interesados en la empresa. También mucha llamada, etcétera. En ese momento no había como una vinculación con marketing tan fuerte como tenemos ahorita en SILA. Pero sí era como mucho de ir a buscar el cliente. Ir a corretearlos. Claro. Y ahí, ¿eso cuánto tiempo estuviste haciendo de SILA? Ay, como un año y medio. Y los otros, el otro medio año, un año que llevo ya en ventas, ya es como coordinadora y ahorita manager del equipo. Ah, ok. Perfecto. ¿Tu equipo hoy se encarga de la generación de reuniones, también de las ventas? Sí. En realidad es como un esquema total de las ventas. Porque cuando nosotros empezamos en una etapa de captación de leads por distintos medios, ya sea por medios outbound e inbound. Y a partir de ahí como que calificamos leads, procesamos, generamos primeras reuniones, después damos seguimiento a trials, a propuestas de valor, contrataciones, etcétera. Y de ahí, pues, es toda la parte de atención a clientes. Entonces, mi equipo está en todos lados. En atención a clientes es renovaciones, es pro-sell, up-sell de los contratos que tenemos actualmente. Y, pues, es buscar crecer la empresa y crecer los ingresos. En tu caso, un ejecutivo de cuentas, una vez que vende, ¿sigue en relación con el cliente o es otro ejecutivo que lo toma? No, se cambia. Hace cuenta que tengo tres personas en mi equipo. Es Juli, que la conocemos, que es SDR. De ahí viene como un ejecutivo como para cerrar el contrato o para atención como de ese lead a partir de la primera reunión. Y después otra persona es atención al cliente. Entonces, están como segmentadas las tareas justo para evitar que haya como confusiones o que una persona tenga muchas cuentas a su mando, que es algo que me pasó a mí en un inicio. Entonces, es como que ya cada quien en su etapa del funnel, cada quien es responsable de ese proyecto y, pues, la comunicación integral entre todos es lo que hace que funcione. Ah, perfecto. Entonces, hoy la estructura tenés, vos como gerente de ventas, trabajás con una SDR, que es Juli. Juli era una SDR de primera reunión. Y cuando decidimos dar de baja el negocio de la tercerización, Juli terminó trabajando en SILA. Después tenemos al ejecutivo de cuentas y a él post-ventas. ¿Con qué otras áreas se interrelacionan? Bueno, no sé, imagino con marketing, no sé si hay otros equipos de ventas. Sí, no, solamente somos un equipo de ventas dentro de SILA. Así es como por cada uno de los países en donde estamos. Pero sí hay muchísima comunicación con el equipo de marketing. Durante la pandemia creo que se hizo más cercano porque todos los esfuerzos que se hacían, que no podíamos ir a eventos o que no podíamos ir a recolectar datos por fuera, etcétera, mucho se generaba a partir del contenido que las chicas de marketing generaban. Entonces, es como que siempre ha sido, bueno, desde que estamos siempre ha sido una mancuerna muy fuerte de, ok, ahorita qué tipo de contenido quieres que yo genere para el tipo de cliente que estás prospectando en este momento. Y así generar una estrategia conjunta con ellas para, pues, atender a más, bueno, captar a más personas que pudieran estar interesadas por medio de las redes sociales, por medio del contenido. Y también nosotras como un esfuerzo de buscar las bases de datos que correspondieran a ese tipo de perfil que estábamos proyectando. Entonces, sí hay mucha relación entre el equipo de marketing y el equipo de ventas. De hecho, pues, sí, pues, estamos como de manera horizontal cooperando con ellos. También un poquito el equipo de administración con el tema de los contratos, dar de alta, etcétera. Pero es como en un solo punto del tiempo que es ya cuando está el tema de, pues, ya cerramos un contrato. Hay que ver el tema de la facturación, hay que ver el tema de los contratos, hay que ver tal. Y también en el tema de las renovaciones. Pero más que nada, el trabajo diario siempre es con el equipo de marketing. No hay día en que no trate un tema con ellas. Y realmente ha sido una muy buena vinculación. O sea, hemos visto que funciona. Lo estamos apostando a ello también en cuestión de, pues, hacia el futuro. Y, pues, nada. Entonces, el equipo de marketing, por un lado, me imagino que a través del contenido les dan leads inbound, por así decirlos. Y todo lo que es la base, ¿hacen outbound también como estrategia de adquisición? Sí. O sea, principalmente es este, con bases de datos del sector, bases de datos que podamos accesar, de que nos dicen, ah, y podrían empezar a rascarle aquí en esta industria para ver qué tipo de leads podrían sacar. O sea, todo eso lo hace el equipo de ventas. Y el tema con marketing es más bien como de que, bueno, likes generados en redes sociales. Todos los esfuerzos de Google Ads, de varias forms que tenemos en blogs o en la página. Todos esos leads que se generan desde el equipo de marketing, pues, también terminan con nosotras. Pero sí, hay inbound y outbound por ambas partes. Outbound, ¿entonces se genera desde marketing también las bases o no? No, esas las generaban directamente el equipo de ventas. Hace cuenta que yo como manager es como de, bueno, esta semana quiero que la estrategia esté dirigida a este tipo de empresas o este tipo de industria. El equipo recopila los datos, va viendo y armando las bases de datos y también va contactando. O sea, es como recopilo, contacto de manera inmediata. ¿Eso hace Juli la SDR o hay alguien más involucrado? Pues, se involucra todo el equipo de ventas. O sea, porque pues, el esfuerzo general es generar primeras reuniones. O sea, es como un punto clave dentro de la organización importante para nosotros. Entonces, se dedica cierto tiempo del equipo de ventas a la creación de bases de datos, aparte de las actividades de su puesto en específico. Ok, perfecto. Entonces, ¿y hoy como estrategias tienen outbound y tienen inbound? ¿Tienen alguna otra estrategia de generación de clientes? Hasta el momento no. O sea, justo es una parte del reto que tenemos ahorita. Claro. Pues, hay ciertas estrategias que funcionan en su momento, pero ahorita ya no. Entonces, es como de cómo pensar afuera de la caja que hemos establecido o de las estrategias que sabemos que funcionan, pero que todavía se puede hacer un poquito más. Es lo que comentábamos de que, por eso mismo me involucré en la comunidad de primera reunión, porque fue como que, bueno, necesito, necesito nuevas ideas, necesito estar buscando qué es lo que están haciendo las demás personas de ventas para, pues, generar más reuniones, o sea, porque al final nosotras en SILA estamos guiadas por el número de primeras reuniones que estamos cerrando, también por el número de propuestas de valor que mandamos y nuevos clientes. O sea, esas son como las tres principales métricas que vigilamos. Y, pues, si no estoy generando primeras reuniones en un momento, pues, todo hace efectos hacia el final del funnel, ¿no? Entonces, pues, es buscar siempre como qué nuevas estrategias o dentro del inbound y outbound, qué es lo que podemos seguir haciendo para, pues, generar esto. Dentro de lo que es inbound, ¿qué tipo de leads son los que les genera marketing si trabajan con leads que ya están pidiendo un demo o que quieren hablar con ventas o trabajan también con leads que descargan contenido? ¿Qué tipo de leads trabajan? Ahorita es solamente los que nos dejan sus datos en distintos formularios, o sea, es como de que me interesa un demo o de quiero recibir más información de este tipo, ¿no? Entonces, ya la gente deja sus datos y eso es lo que ahorita estamos midiendo. La parte de redes sociales y tal, si llegan, si han llegado a caer como leads interesantes, no clientes en específico, porque, pues, llegan muchos qualified leads porque es que les interesa el contenido o lo que estamos hablando, pero ya de ahí que se conviertan como en clientes, pues, todavía falta como un paso. Pero de la parte de marketing, si es como estoy interesado, quiero un demo, quiero más información, entonces, pues, ahí es donde ventas se involucran, le proporcionamos la información, vemos si es algo que les pueda interesar y, pues, generar la reunión a partir de ese contacto. ¿Ese primer contacto que tiene en Inbound lo hace el SDR o va directo a ventas? ¿Cómo lo está manejando? Ese va directo a ventas, en particular a mí, porque, pues, son ciertas cuentas que pueden ser más relevantes porque, pues, son personas que explícitamente te están diciendo que quieren un demo. Entonces, entre más rápido las atendamos, más rápido vemos que puede ser convertido a una oportunidad. Entonces, pues, es como si hace cuenta, tú llenas ahorita el formulario en una hora máximo, yo ya te respondí. Entonces, y también el hecho de que sea una persona de management, hemos visto que, pues, también funciona un poquito mejor que si fuera el SDR o el ejecutivo de ventas ya directamente. No, buenísimo. No, coincido con lo que decís. De hecho, hace poco hicimos un capítulo, tenemos un podcast también con Javi Mirante que se llama Mira con Fritas, que el segundo capítulo justo hablábamos de eso. Un poco mi conclusión es esa también, que sí, que calificar un lead Inbound tiene que venir como una necesidad de que el proceso está colapsado, de que los leads vienen de muy baja calidad, pero si era lógico sería, sería mandarlos con ventas y no hay que sobrecomplicarnos con procesos. Totalmente de acuerdo. No, y entre más directo sea, más fácil hemos visto que la gente te expresa lo que necesita. Y muchas, de hecho, el penúltimo cliente que firmamos fue porque solicitó una solicitud, fue porque solicitó un demo y fue como que, pero necesito tener acceso a la plataforma en máximo una semana. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, es como de, bueno, o sea, perfecto, me solicitaste un demo, en menos de tres días firmaste el contrato, en menos de tal ya estás como un cliente activo. Entonces, pues, no hay que pensar lo demás. ¿Sabías que, además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión. Así que, podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la con principal dice webinars completos, y ahí podés ver todos esos webinars completos. Y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com. Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, dentro del sitio Primera Reunión te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí. O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mail. Prometo que no es pameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. ¿Y en Albon, o sea, ustedes qué canales usan? ¿Usan LinkedIn? ¿Usan mail? ¿Teléfono? ¿Qué es lo que más convierte? Todo. En realidad, nuestra estrategia principal desde 2020 fue el email marketing, o sea, mandar emails a bases de datos de prospectos que no en general, sino que sí hacemos un proceso de prospección antes para poder calificar a los clientes y ver dentro de qué tipo de cajita lo podemos poner de tipo de cliente. Y se diseñaron comunicaciones especiales para ese tipo de cliente. Porque igual, mandábamos una secuencia de mail general, hablábamos de distintos conceptos que a lo mejor y no todas las personas dentro del sector inmobiliario conocen o que necesitan o tal. Entonces, a partir de ese aprendizaje vimos que, bueno, hay que segmentar las comunicaciones, hay que tratar de ofrecerles una solución a problemas que hemos visto dentro del sector inmobiliario con este tipo de perfil en específico de cliente. Y, pues, llamarles y hablarles en términos que puedan entender y que sean fáciles también para comprender en el sector inmobiliario. Entonces, como que email marketing fue la primera, es como la estrategia principal ahorita. Estamos usando LinkedIn con Sales Navigator y también con el LinkedIn normal. Entonces, tanto mandamos solicitudes de contacto a nuestros perfiles privados, bueno, en los perfiles de LinkedIn, para, pues, solicitar, pues, el contacto, ver cómo podemos apoyarlos, etcétera. No directamente como una estrategia de, ay, soy Dani, gerente de ventas de Sila, quisiera ofrecerte mi producto. Sino como de, hola, soy Dani, vi que estás compartiendo este tipo de contenido o le estás dando like a esto. Entonces, pues, estaría cool conectar y ver cómo podemos platicar, ¿no? Entonces, es no directamente una venta porque a todos nos ha pasado que nos han intentado vender cosas a través de LinkedIn y hay veces en las que sí está muy acertado y hay veces que no. Entonces, hemos visto que genera un poquito más de valor cómo hacer este primer contacto de, oye, vi que te interesa este tipo de información. Déjame platicarte un poquito más, pero si no, pues, no hay tanto tema. Y ya, si es algo muy necesario, mandamos los correos, ahora sí, de e-mail y con información básica de Sila, pero sí, ya es muy rara la ocasión que ocupamos eso. Y a partir de esta semana, este, recuperamos un poquito el ritmo de llamadas porque, pues, ya la gente aquí en México está volviendo a las oficinas y es un poquito más fácil contactarlos desde ahí o, por lo menos, llegar a la persona correcta y, pues, ya es reactivar la estrategia también de llamadas a partir de, pues, ya, porque ya volvió el ritmo normal. Me encanta. No, me encanta y me hablaste mucho de la relevancia y esto, hablar del lenguaje y todo. Ustedes, cada semana es como que esto que decís, se arman como industrias diferentes o dicen, no, el mensaje lo refino en el sentido de, o sea, trabajan un mensaje diferente más a cada industria que trabajan o dicen, vamos con algo más específico, pero no tan genérico como decíamos antes. ¿Cómo fue ese camino? No, depende, era como una estrategia por mes. Esto se paró este año porque vimos que a lo mejor ya había que reestructurar, pero como había funcionado en 2020, 2021, era como de que, bueno, en este mes vamos a generar todo el contenido específico para este tipo de cliente. Vamos a contactar solamente a personas de este tipo de cliente, toda la comunicación ya se tenían como los templates o ya se tenían las comunicaciones en email ya establecidas desde antes para todos los tipos de cliente. Entonces, solamente contactábamos a esa y, pues, toda la estrategia de marketing y de webinars y de contenido y tal estaba destinando a ese tipo de cliente. Entonces, funcionó durante su momento. Ahorita estamos como en un aspecto mucho más amplio porque, pues, queremos no solamente que ser considerados como una empresa que atiende a este tipo de cliente o a este o a este, sino que fuera como más integral, que todo el mundo se sintiera bienvenido también dentro de la comunidad, dentro de los posteos que estamos generando hoy en redes sociales. Entonces, ahorita sí es como de que, bueno, el contenido está para todos, las comunicaciones están para todos, sí, pero, pues, te mando un mensaje dependiendo del tipo de cliente que ya nosotros prospectamos que eres. Claro, claro, está buenísimo. Y tengo una pregunta más, que ya que manejas, normalmente cuando hablamos no manejan los equipos de customer, suele haber otro equipo. ¿Vos cuáles dirías que son los principales desafíos a la hora de gestionar un equipo de customer, de retener clientes? ¿Dónde está puesto el foco ahí? Aquí el foco es en la atención constante. Antes de tener como este enfoque de customer, nos dirigíamos como una empresa de, bueno, como un proceso de ventas de embudo. O sea, era como de que, bueno, atracción, educación y convencimiento del cliente y firma, ¿no? Una vez que firman, nos deshacemos de problemas, pues, ya firmaron, ya confiaron, ya no hay como tanto tema. Y nos dimos cuenta cuando empezaron a caerse los clientes que, pues, no era suficiente, ¿no? O sea, era como, pues, vamos a firmarlos, vamos a capacitarlos, vamos a hacer contacto constante con ellos, vamos a generar contenido, vamos a generar, pues, todo lo que sea necesario para que se mantengan en su, pues, en el negocio. Y, aparte, como es un SaaS, este, el negocio del SaaS es, pues, a largo plazo, es tener ingresos recurrentes todos los meses y aumentarlos. Entonces, es como hay que, pues, si se me cae un cliente a partir de un año, pues, para mí es una pérdida total porque a lo mejor ese cliente ya no vuelve a venir, a lo mejor y, pues, no regresa, ¿no? Entonces, si es como todos los meses, bueno, nosotros funcionamos como cada trimestre, pero es como cada trimestre mandar como una actualización de nuestras estadísticas, del servicio y tal. Cada mes es hacer un seguimiento con las actividades que se han hecho desde la empresa para, pues, para tenerlos como en el radar también de que seguimos existiendo, no solamente cada tres meses, sino todos los meses estamos trabajando y mejorando algo para ellos. También hay notificaciones de uso de, oye, Vique, te metiste a la plataforma la semana pasada, ¿cómo es que has visto la información? ¿Tuviste algún problema? Ese tipo de estrategias de touch-up constante con los clientes hemos visto que funciona bastante porque así evitas que haya problemas muy grandes. O sea, mientras tú estés manteniendo un contacto constante con ellos, es cuando evitas que se caigan a los 3, a los 6, a los 12 meses porque, pues, ya atacaste los problemas cuando surgieron. Entonces, eso es como lo que hemos aprendido con la cuestión de customer. También, pues, estar al pendiente de los requerimientos, a partir del soporte, o sea, como una atención integral total del cliente. Lo fácil es conseguir el cliente, lo difícil es reentenerlo más de un año, más de dos años. Es lo más difícil. Va a estar llenando un balde pinchado, como me decía a mí un jefe que tenía en una época. No. Cuando no vamos a customer success, me acuerdo que decía, ¿no? Que no llenemos un balde pinchado. Ese, che, y ustedes hoy, no sé si puedes compartir, pero ¿cuál es el ticket promedio que maneja un cliente? ¿Qué es lo que paga? Depende del tamaño del cliente. O sea, puede ir desde unos 200 dólares al mes hasta 1,000, 1,500, 2,000, dependiendo de lo que sea necesario, dependiendo de lo que ellos necesiten. Y, pues, se va adaptando la plataforma y el producto a lo que ellos requieran. Perfecto, perfecto. Bueno, algo me dijiste, pero me gustaría repasar, me dijiste, las métricas, ¿cuáles son las 3 métricas que son tu norte hoy? Bueno, de la parte de adquisición siempre es como el número de primeras reuniones generadas, propuestas de valor enviadas durante la semana y clientes obtenidos. Esa es como la parte de adquisición y la parte de retención es como el churn, cuántos clientes se te han caído versus cuántos se han ganado. Entonces, esas son, no son 3, son 4, pero son como el norte por el cual nos medimos. Es lo más, todas las semanas es que, bueno, ¿cómo ha mejorado o ha mejorado la tasa? ¿Cómo has visto en el último mes que, comparado con el año pasado, cómo vamos, etcétera? Pero esas son nuestras, las métricas con las que nos medimos y con las que nos miden también. Propuestas de valor enviadas es, ¿cómo lo tomas? ¿Tipo en el sistema carga o cuando mueven de stage la oportunidad o cómo haces para medir eso? Sí, justo todas, bueno, nosotros tenemos como un bot diseñado para realizar cotizaciones inmediatas y así ahorrarnos un poquito el tiempo de, bueno, ¿qué parece si te lo movemos acá o acá o allá? El bot tiene como ciertos parámetros para medir dependiendo de la información que solicitó el cliente. Entonces, el bot te dice, ah, bueno, esto le puedes cobrar. Nosotros hacemos algunos ajustes y generamos los PDFs o lo que lo compartimos. Entonces, literal es como ver, bueno, cuántas entradas tuvo el bot esta semana versus cuántos PDFs generamos. Y ese es el número de propuestas de valor que compartimos. Claro. Está perfecto. Perfecto. Bien, para ir ya entrando al final, me gustaría saber cuáles son, ¿cómo te informás? ¿Qué libros hay podcast que escuches? Bueno, nada, eso un poquito que quieras recomendar. Pues, para empezar, para el negocio de SaaS, era un libro en específico que era como How SaaS Business Work o algo así. Si quieren, luego se los paso porque es específico de, justamente ahí fue cuando cambiamos el paradigma de, bueno, no somos un embudo, sino somos así como un proceso súper largo. Entonces, eso dentro de la empresa vino a cambiar el paradigma porque es como de que cambias totalmente el modelo de negocio, cambias la perspectiva que tú tienes del negocio. Entonces, no me acuerdo bien cómo se llama, pero se los comparto. ¿Es el de Shaco o el de no? Creo que sí. El de SaaS, SaaS Method. Sí, lo recomendaron un par de veces. Está bueno. Creo que sí. SaaS, SaaS Method, sí. Ah, de SaaS Seus Metal. Perdón, SaaS, justo. Eso, por una parte, también mucho contenido generado por las mismas plataformas de CRM o de atención al cliente. Entonces, HubSpot es mi favorito porque ahí he encontrado como cursos educativos, he encontrado guías, he encontrado, pues, todos los parámetros necesarios como para poder crear como un proceso de ventas completo. Y también hay muchas comunidades en LinkedIn de las que soy parte. Por ejemplo, para la parte de atención y retención de cliente, hay uno que se llama The Customer Success Team. Entonces, es como, pues, es un grupo privado en donde varias, bueno, muchas personas del tema de customer, bueno, de atención a clientes están ahí, proponen ideas, proponen cómo hacer tus seguimientos, cómo hacer como, pues, prácticamente todo y con qué para medirte en la parte de atención a clientes. Y, pues, no es por halagar, pero la comunidad que estás haciendo de primera reunión realmente la descubrí hace poco y es un medio muy, muy interesante para compartir ideas más directamente de lo que puede ser un artículo o lo que sea. La verdad es que creo que esa es una muy buena idea y tal vez te la robe para el sector inmobiliario. Adelante, es el futuro. Las comunidades, el contenido y las comunidades son el futuro para mí. Che, ¿y qué te iba a decir? Y, bueno, ¿y hay algún consejo que te hagas a vos misma cuando empezaste o que te hubiese gustado saber que hoy sepas? Sí, que el proceso es largo. Particularmente en el sector inmobiliario, que es en donde estamos, los procesos de cierre de clientes pueden ser muy largos, pueden ser muy rápidos como este que te platicé que en menos de una semana ya estaba o puede ser tan largo como un año, año y medio y que realmente todo esfuerzo que vas haciendo, todo seguimiento que estás haciendo, reunión, llamada, lo que sea, en algún punto retribuye. Entonces, es como de, pues, no desesperar, también tener muchísima paciencia en la parte de la burocracia con empresas muy grandes porque creo que eso también cansa al final. Pero creo que sí, o sea, que el proceso es largo, pero cada cosa va acumulando y al final, pues, eso es por lo cual la gente se sube a tu servicio o decide contratarte porque, pues, has estado constantemente en contacto, has compartido información relevante, has sido atento o has sido, pues, constante en todas las cosas que se tienen que hacer dentro del proceso y, pues, al final todo sale. Bueno. Bueno, Dani, muchísimas gracias por compartirnos hoy tu experiencia. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Andrés. Así que, bueno, ya la conocieron. Dani Portillo está en México, trabaja en SILA, SAS, que trabaja con información para el sector inmobiliario. Está creciendo, ya tienen un equipo de tres personas, manejan hasta Customer Success. Y se viene la comunidad, entonces, de ruido inmobiliario, quizás. Así que, Dani, gracias por esta primera reunión. No, gracias a ustedes. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión. Espero que la hayas disfrutado. Yo disfruto todas estas entrevistas. Así que, si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión, acordate, www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack, te anotás o acá en los comentarios, más fácil, te da el link y llevas directo para Slack. Si te interesa que te entreviste, es muy simple también. Hay un formulario acá abajo, lo completás, y voy a intentar contactarte lo más pronto posible. Siempre en la lista de espera. Así que, bueno, espero que verte en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te llegue una notificación cuando esté el próximo capítulo.